Acércate, no tengas miedo, quién sabe qué puede pasar, no demos tiempo a reaccionar Y bésame, si soy el primero, no importa déjate llevar, no dudes hazlo una vez más Una noche más, una noche loca, quiero besar tu boca otra vez, que si te vas ya quieras volver Una noche más, una noche loca, quiero besar tu boca otra vez, que si te vas ya quieras volver Donde estés, oye me quiero saber, si tú también te enamoraste de mi ser, tan cerquita como anoche te quiero tener Sé que tú no tienes prisa, ni yo tampoco y sé, que los rumores quizás te puedan doler Tú eres el sol en este turbio amanecer, relájate, escápate, conócete y libérate Lo que pasó anoche, te pasó conmigo, quiero que comprendas que aunque fuese sin testigos Tu mirada lo decía todo, de volver atrás no tengo modo, al mundo no le importa lo que se come Uno tu fruta favorita, no entiende de conjuros, no hay que tener miedo a dar el paso Sé dueño de tu vida y grita alto Una noche más, una noche loca, quiero besar tu boca otra vez, que si te vas ya quieras volver Una noche más, una noche loca, una noche loca, una noche loca, quiero besar tu boca otra vez, que si te vas ya quieras volver Acercaste tu sonrisita, abrimos el rosé que estaba en la salita, las ganas no se quitan De las poses de ayer, ¿cuál es tu favorita? Dímelo si te gusta mi olor, pruébalo, llévate mi sabor Gózalo, es noche de color, desnudos, vitamina y pasión Una noche más, una noche loca, quiero besar tu boca otra vez, que si te vas ya quieras volver Una noche más, una noche loca, una noche loca, una noche loca, una noche loca, quiero besar tu boca otra vez, que si te vas ya quieras volver Nananananana 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 Nananananana